¿Qué onda chavitos, brothers y brothersitas? Aquí estamos un día más en el segundo video dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel como perritos falderos y ñor y si chavitos hoy ahorita en este video de la fregadera vamos a oír la entrevista que le hicieron a la fanática más de hueso colorado aferrada a Luis Miguel ustedes me van a ayudar a decidir si es cierto que ella es la número uno o alguien de ustedes es la número uno, pero ha ido a muchísimos conciertos durante toda su vida 42 años según ella, siguiendo a Luis Miguel y ustedes van a decidir si se gana el galardón de la fan más así fiel de Luis Miguel o no vamos a ver lo que dijo, brothers porque hoy Luis Miguel toca en Murcia esta mujer es de Murcia y bueno pues, vamos a ver qué pasó a mí me han dicho que eres la mayor fan de Luis Miguel, eso es así a ver, no, yo sé que hay muchas que me querrán comer si me autonomino la mayor fan de Luis Miguel no, hay muchas y muy buenas pero bueno, yo soy una super fan de Luis Miguel desde hace 42 años qué linda, bueno, por lo menos ya aclaró que no es la más así fiel de Luis Miguel ni la número uno porque sabe que hay muchas más pero qué linda, caray ha seguido Luis Miguel por 42 años de forma fiel y vamos a ir ahorita a descubrir todo lo que ha hecho por Luis Miguel así que muy orgullosa de serlo por supuesto pero es que me encanta esta chavita como habla del flechazo que su mamá le puso y que bueno pues por oírlo tanto flechó el corazoncito de la mujercita esta hombre me encanta esta chavita está bonita díganle que me gusta y que me mande su número me encanta la españolita y en cuanto a merchandising que qué has comprado de Luis Miguel que los demás siquiera sepamos que existe a ver yo cuando bueno cuando comencé tenía pues todo lo que salía me lo compraba e incluso incluso intercambiaba intercambiaba merchandising con gente de otros países en aquellos momentos todo se hacía por carta o por el correo caracol que se le llama y entonces bueno todo llegaba a través de correo a la puerta de tu casa y bueno esperar cada carta que llegara con materiales de revistas de otras chicas de Italia de Venezuela de México bueno para mi era vamos era lo más pero qué linda o sea que se pusiera de acuerdo con todas estas chavitas y que se mandaran cosas de país a país cuando en esos años ella tenía 13 hace 42 años pues la mensajería y las cartas y todo eso no era como esa hora de que pues todo te llega segurito y que diferentes compañías no 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 antes si te llegaba era suertudo o sea imagínense todo lo que tuvo que haber hablado pedido mandado con todas sus amigas de diferentes países qué linda como que mi vida giraba en torno a él en aquel momento pero bueno mucha agua pasó después de todo eso pero bueno nada he vendido hasta mis libros del colegio de secundaria para comprarme cosas y entradas y discos y todo eso lo entiendo eso señor fan de verdad tú que has vendido de qué te has deshecho para poder comprar un boleto a un concierto de Luis Miguel o a un disco de Luis Miguel platícame por eso digo que eres una gran fan lo vamos a dejar ahí que si no eres la más que eres una de las grandes fans que tiene Luis Miguel en España ¿a cuántos conciertos ha sido del cantante? ¿a cuántos conciertos ha sido del cantante? me encanta el acento y he ido muchísimo yo creo que a ver entre a ver yo por unos en Argentina entonces allá pues he ido no sé contados no los tengo pero prácticamente unos cuarenta y pico cincuenta seguro o sea que prácticamente a uno por aquí sí 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 si eres cuarenta y cinco pues entonces mi amigo Abraham el que entrevisto cuando ahorita se acaba de ir a España los dos conciertos del Bernabéu le va a ganar o sea van emparejados porque mi amigo tiene cuarenta y cuatro conciertos a los que ha ido ella tiene cuarenta y cinco o cuarenta y seis o sea que van de la manita a ver quién gana si tú tienes más conciertos en así bajo la manga que ha sido de ver a Luis Miguel platícanos pues para déjate ya una llamadita para que me platiques todas sus aventuras para el show todos donde iba incluso bueno me he trasladado he viajado cuando he estado en Chile he estado en Chile era uno por año pero por ejemplo cuando venía a hacer la gira o cuando cada vez que hizo giras yo me iba a todas es decir intentaba ir a todas no intentaba ir a todas entonces por cada visita pues hacía dos o tres conciertos mínimos wow por cada gira se aventaba dos o tres conciertos mínimos está cañona la señora a cuál de ellos a cuál de los conciertos de Luis Miguel vas a asistir yo voy a estar en Valencia el 27 de julio que es el que más cerca me queda el 17 y 18 de julio voy a estar en Barcelona no sé si 17 o 18 pero a ver yo me iría a todos a todos porque pasa que es algo que es prácticamente imposible solamente Abraham puede mi amigo por ejemplo ella va a estar tiene 45 más 2 son 47 mi amigo Abraham tiene 44 y creo que se va a ir a Las Vegas y luego se va a ir a Cancún y luego acaba de salir el de San Luis Potosí y va a estar o sea mi amigo va a tener van a estar empatados en 47 conciertos brother esta competencia se pone buena entre Abraham y la Veroniquita la españolita hombre vamos a ver quién gana de soportar económicamente entonces yo lo seguí pobre esposo va a tener trabajando como esclavo al pobrecito las forzadas para que tenga dinero la doña de poderse ir a viajar a ver a Luis Miguel por toda la gira sin ninguna duda pero bueno gracias a Fan Club que me han ayudado como adictos a Luis Miguel Fan Club España bueno en Argentina también pues Labios de Miel Luis Miguel Exclusive muchos de estos Fan Club que han estado muy detrás mío para conseguir que yo pudiera estar ahí que grabara los vídeos que grabo y que edito para después compartirlo con todas las fans además es que no te no te basta con asistir al concierto es que tienes que estar de las primeras filas ¿esto cómo lo hace? pues pone a trabajar a su marido mucho y el pobrecito anda trabajando marchas forzadas es un esclavo de la vida y del amor porque para su mujer él hace todo lo que tenga que hacer y se va a ver al Sancho a Luis Miguel a mí realmente verlo de lejos es que me frustra muchísimo por eso prefiero no verlo no ir a un concierto a menos que lo vaya a ver en la primera fila o sea hasta caprichosa es si no es primera fila que no le manden nada tiene que ser primera fila pero es que me frustra un montón no llegar a estar cerca entonces el esposo tiene que trabajarle más porque si no la esposa se frustra y lo agarra como piñata pobre, pobre güey a mí me han contado una cosa que quiero que tú me cuentes bien llegaste a dar una buena tú pregúntale mamacita que tú eres la más hermosa de la televisión española lo tengo que decir por favor pregúntale y mándame tu número a un camarero para poder ver a Luis Miguel de cerca que le pagó a un camarero para ver a Luis Miguel de cerca eso fue en Chile bueno ahí está justamente está mostrando la foto fue en Chile en Viña del Mar que yo fui a bueno a verlo había vendido una casa hacía muy poquito y me llevé a mi hermano que era menor de edad en aquel momento me lo llevé para ir a ver a Luis Miguel entonces me fui con todo y me fui al hotel donde estaba él entonces yo todas las noches pasaba y cenaba y le preguntaba al camarero si él estaba cenando ahí todos los días me decía que sí que él estaba en el salón VIP y que pero que yo no podía pasar por supuesto entonces yo todos los días le iba dejando una propina una propina una propina hasta que el día que sabía que se iba para Santiago de Chile de Viña del Mar Santiago de Chile dije yo le voy a dejar la propina más grande que pueda tener que me deje pasar entonces en un momento me viene el camarero y me dice en unos minutos va a pasar por la cocina que es lo que se ve en la foto va a pasar de la sala VIP por la cocina hacia su habitación así que te voy a dejar que lo veas que yo estoy ahí y se ve en la foto se ve parte de mi pelo la parte de detrás y no podía llevar cámara en aquel momento las cámaras eran de rollo entonces pues me dice la cámara la tienes que dejar aquí en la mesa y le digo bueno no pasa nada se la dejo a mi hermano total que el camarero cogió la cámara y cuando yo estaba ahí viéndolo me dio la sorpresa de que hizo la foto de detrás y me dijo ahí te echo una foto y justo es cuando venía él venía a darme un beso a saludarme porque eso sí que pude hacerlo no me pude hacer una foto con él pero pero sí que tuve el placer de poder saludarlo y la historia termina en que Estefan de Hueso Colorado se casó con el camarero o sea ese ha sido rapidito esa ha sido la vez que más cerquita has estado de él sí 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 y qué te pareció claro yo imagino que eso sería como un parpadeo ¿no? un suspiro se te pasaría rapidísimo ella sintió lo mismo que tú vas a sentir cuando me veas a mí de cerquita mamasita hombre no te preocupes ya lo sentirás si te si te digo la verdad no sé ni lo que me pasó no sé claro no sé ni lo que me pasó porque primero porque no estaba preparada yo pensaba que no lo iba a ver no estaba preparada para eso y cuando veo y además se acerca cosa que todo el mundo siempre decía que él no se acerca a nadie y ese tipo de cosas quiero que miralo a los ojos y todas esas bueno mitos que dicen por ahí pues de repente pues veo que se acerca que me saluda entonces evidentemente no supe ni qué hacer le hubiera dicho millones de cosas porque soy de hablar no sé si te habrá dado cuenta pero en ese momento me congelo entiendo perfectamente oye y si y si tú pudieras decirle algo a Luis Miguel que él no tiene ni idea de que durante tan le has seguido por donde él ha ido y asistiendo a conciertos y preguntando por él y dando propinas si tú pudieras hablar con él y decirle apenas dos frases ¿qué le dirías? ¿qué le diría? que quiero que siempre sea feliz es lo que más deseo que sea feliz porque él ha dado todo por la música nos ha ofrecido todo todo su ser a su público que es lo que él siempre dice entonces que menos que su público lo que quiera es que él es que sea siempre feliz eso sí brothers ha dedicado toda su vida a esto de la música y ha de ser súper difícil digo yo que me dediqué un poco tengo dos discos tuve mi turcito mis canciones sonaron en la radio llega un momento en que la verdad te hartas o sea digo tampoco tuve giras mundiales como Luis Miguel tuve mi gira en Estados Unidos mi disco sonó número uno en radio un número uno en ventas bla bla trabajé con el guitarrista de Maná mil cosas y a ese nivel en el que yo estaba brothers te cansas de estar viajando te cansas de estar saliendo ahora imagínense un nivel Luis Miguel a nivel mundial o sea de 43 años de carrera no manches yo no sé cómo ha aguantado la verdad ese ritmo de vida y como lo dice ella nos ha dado toda la vida o sea le ha dio toda la vida a su carrera así cañón que ha pasado muchas muchas cosas y entonces claro que sea feliz que creo que hoy lo ve por lo menos es lo que lo que se intuye las fans que lo seguimos intuimos que él está pasando un buen momento y eso la verdad es que por lo menos a mí sé que a muchas fans les hacen muy felices también te refieres a que está feliz con su nueva pareja con Paloma Cuevas la española Paloma Cuevas tú lo ves bien y totalmente totalmente es encantadora es una persona que se comunica que no tiene problemas en hablar con la gente pienso que tiene ella tiene mucha inteligencia emocional y creo que él también más allá de que no no se ha mostrado interiormente y nunca pero pienso que sí entonces yo lo único que ha mostrado es que es el todas mías el pito loco el conquistador el que anda picando de flor en flor es lo único que ha mostrado pero no ha mostrado la fidelidad que le ha mostrado ahora a su nueva mujer Paloma Cuevas ahí sí está mostrando algo muy bonito que todos le admiramos creo que él está que ahora está bien pienso que está muy bien bueno cosa que me alegra un montón muchísimas gracias te tengo que dar las gracias de verdad por este ratillo que hemos pasado hablando ratillo el que te voy a hacer pasar yo mamacita pásame tu número y verás que todas las emociones se irán hasta la luna adiós qué bonita qué bonita yo voy a ir a Murcia ala hombre pero es que hombre pero es que la pilarica ya me conquistó tengo que ir a Murcia y tengo que ir a vivir allá tengo que meterme a ese canal de televisión y entrevistar a esta mujer que es hermosa bueno adores hace mucho calor aquí en el estudio me estoy derritiendo ustedes lo están viendo ya estoy diciendo muchas pentontadas vamos a mejor decirme qué les pareció esta mujer hermosa la fan número uno de Luis Miguel será la número uno o la número diez o la número mil ustedes díganmelo quién es la número uno quién ha ido a más conciertos que ella mi amigo Abraham cuarenta y cuatro ella tiene cuarenta y cinco ustedes díganme vamos a hacer competencias a ver quién es la campeona y a lo mejor hasta le podemos regalar algo díganmelo chavitos comenten qué les pareció yo soy Serralde mañana aquí estaremos seleccionando lo que pase hoy en la noche en Murcia y brothers los amo muah 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 ¡Suscríbete al canal!